Música Hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal El día de hoy les traigo un pequeño estante de esmaltes Esta fue una petición de una chica que me había pedido un estante Y bueno vamos a recortar un pedazo de cartón en la forma de un frasquito que es como un labial Luego después de haber cortado dos piezas iguales vamos a marcar un rectángulo Esto puede ser la cantidad que ustedes gusten o tienen que más o menos medir el tamaño de sus esmaltes Como los míos son pequeños los hice de este tamañito Hice dos grandes y dos pequeños en la parte de la tapa Y bueno yo quería mostrarles mi versión como yo lo hacía Y la verdad que es una manualidad muy fácil y muy rápida La puedes obtener en un solo día Así que bueno ya que después hemos marcado esta partecita la vamos a recortar Si tienes cúter mejor pero como yo en este momento no encontré el cúter Decidí hacerlo de lo más sencillo con la tijera Pero ten cuidado nada más de no quebrar el otro el cartón Luego vamos a recortar unas tiras de cartón y lo que vamos a hacer es voltear la cajita Bueno el cartón y vamos a ir moldeando de esta manera De esta manera vamos a hacer lo que son las repisas Y para que quede bien segura lo vamos a hacer de esta manera Igual como hemos hecho este procedimiento hacemos los dos Los dos que faltan Y luego de haber hecho vamos a formar como una caja Y para esto si vamos a cortar luego dos tiras más grandes Dos o tres si es que es necesario Que sean más gruesas Y vamos a pegarlas alrededor Como pueden ver chicas tengo otra pistola de silicona Que la verdad me está ayudando muchísimo Y como pueden ver así de fácil aquí Luego de hacer esto lo que utilicé fue pegamento Este así de madera escolar o algo así Es un pegamento normal Luego de poner el pegamento vamos a utilizar pedazos de papel Que esto es lo que nos va a ayudar a reforzar más el cartón Luego de pegarlo Todo el papel vamos a dejar que seque Esto más o menos lo vas a dejar unas cuatro horas Cinco horas y luego después vamos a pintar Bueno como ya es muy clásico ver cosas rosadas Color Barbie y cosas así Entonces decidí ponerle un color como un moradito claro Y bueno es el color que a mi más o menos me gusta Y decidí pues pintarlo de esta manera Puedes utilizar pinturas acrílicas Que eso también te va a ayudar a que pueda durar más tiempo Y la verdad bueno Luego de que ya está la primera pintura Ahora falta la otra que es la negra Puedes hacerle negro o puedes hacerlo también en blanco No sé depende de ti Así que yo utilicé un pincel pequeño Mejor dicho esta es una brochita Que utilizaba para usar a veces correcto Pero como ya estaba viejita Así que decidí ponerla ahí Y bueno chicas ustedes la van a pintar Esto si nos va a tomar un poco de tiempo En pintarla Pero ustedes saben que a mi me encanta también hacer manualidades Si yo no las hago es porque me toma muchísimo tiempo Aunque ustedes no lo crean Ese mismo día hice tres manualidades Que ya después la van a ver en el canal Pero es muy trabajoso Hacer manualidades Y más cuando tienes que atender también a tus niñas Bueno Después que ya estamos terminando Vamos a dejar que seque Luego después Le puedes poner el nombre de Por ejemplo esmaltes Yo le puse esmaltes Pero aunque la letra Aunque la primera letra me salió muy pequeñita Pero después como que me emocioné Y la estaba haciendo más grande Pero ustedes le pueden poner lo que ustedes gustan ahí Para que sepan Bueno de lejos Ya van a saber que es para esmaltes ¿Verdad? Pero me gustó Esta manualidad Porque aparte de poder organizar Mucho mejor tus esmaltes Que a veces lo tenemos un poco tirado Este También vamos a decorar nuestra habitación Y se va a ver bonito Así que pues la verdad A mi se me gustó Esta es una petición De unas dos o tres chicas Que me habían pedido Que hiciera un estante de esmaltes Y bueno pues yo como no tengo tantos esmaltes Me cayó a pelo esta manualidad Y bueno Así es como queda chicas Esta súper fácil Espero que se animen a hacerla Si te gustó Regálame un dedito arriba Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!